y moviéndose de corillo en corillo hasta que no pudo más. Yo siempre he estado con la misma gente, lo que pasa es que nosotros éramos niños. Somos hombres ahora. Por eso es que te digo, me hubiese gustado que Dios no le hubiese tocado, pero por un lado se la doy, porque es el mejor camino de todos. Pero me hubiese gustado que se hubiese quedado aquí con nosotros, que hubiese cogido cocotazos con cojones. El fadel, el de la torta, el de la presión. Los tiempos cambian. ¿Cuándo esto pasa? Y las cosas han cambiado mucho. Cuando estas cosas pasan. Me hubiese encantado. Pero tú disfrutas estar en ese calentón. O sea, algo divertido. Que se la tiene bien guardada, se la tiene guardada. ¿Qué pasó eso? Y de repente me...